Soy una persona que tengo 51 años, llevo emprendiendo desde bien jovencita. A los 21 años fundé mi primera compañía. He fundado más de 20 empresas y de ellas algunas startups reconocidas como Acamón y como Hoshfai. Y luego llevo también 12 años como inversor e invertido en 110 startups. Con mi gorro emprendedor es donde saco mi lado creativo, mi lado constructor, mi lado de tener ganas de crear cosas que aporten a la sociedad. Andalucía históricamente siempre ha sido una comunidad donde negocios tradicionales han salido, negocios tradicionales. Y en los últimos 5 o 10 años está creciendo mucho todo lo que es el tema startup tecnológico, principalmente en Málaga y en Sevilla. La mejora que tiene que producirse no es fácil porque la mejora es, por un lado, es que haya casos de éxito, que esos casos de éxito sean los que animen a la gente a emprender y que esos emprendedores que vendan compañías se conviertan a su vez en business angels y en inversores, que eso es lo que crea un ecosistema. Como no hay apenas éxitos de startups andaluzas, es complicado crear eso y, en segundo lugar, no hay la formación adecuada. En este caso, Checking nos vino muy al inicio. Es una startup de tres chicos que les gustaba bastante el deporte, con lo cual empatizamos mucho a nivel personal. Para un inversor es muy importante el feeling que tiene con los emprendedores. Y en este caso, yo tuve un buen feeling con ellos, les vi gente con ganas, con creatividad. Eso, en primer lugar, gente que me gustó. Y, en segundo lugar, el mercado al que se dirigía, un mercado que estaba en aquel momento creciendo, como era el mundo de los apartamentos turísticos, y al final se daban las características, que es que un buen equipo de emprendedores es un buen mercado, pues puede tener sentido, hay que probarlo. Bueno, yo creo que el ecosistema emprendedor en toda España está creciendo. España se está convirtiendo en una referencia en emprendimiento europea, porque tiene talento a costes moderados. Y siempre que continúe creciendo un talento y que el talento no empiece a irse fuera de España, tenemos posibilidades de jugar esta liga. A mí me llama la atención las personas, más que los negocios, y eso es por el motivo de que la mayoría de negocios que yo he conocido, como han triunfado, no es como nacieron. Es decir, me llama la atención las personas y los mercados, ¿vale? Como te decía antes, más que no el propio business model que puede ser muy cambiante durante la vida de la compañía. La idea es lo menos importante para emprender. Yo creo que el emprender es una actitud y la idea no es la más importante. Incluso me atreveré a decir que la idea es el enemigo del emprendedor. El error principal de los emprendedores, sobre todo para mí, como emprendedor, es la creación de los equipos. La gente tarda tiempo en encontrar el equipo ideal y tarda tiempo en darse cuenta de la importancia de los socios cofundadores. Dentro del punto de vista de inversión, la mayor equivocación es no acudir al inversor que toca en cada momento. Muchas veces que el emprendedor va tirando, disparando con una metralleta para todos los lados, en cambio, en vez de ser un francotirador. A la que busca inversión le diría que primero se plantee si necesita más inversión o clientes. Porque siempre que puedas conseguir clientes, son mejores los clientes que los inversores. Apúntate a todo tipo de concursos, premios, saraos que tú puedas, participa en eventos y, sobre todo, consigue el primer inversor que confíe en ti. Y si es alguien de referencia, alguien de prestigio, a veces los inversores invertimos como las manadas de ovejas, donde van dos, van todos los demás. Entonces, en cierto modo, tienes que ser capaz de captar ese primer inversor tractor de referencia y con ese inversor tractor de referencia será fácil llamar la atención de otros inversores. Sobre todo, pues le diría que sea muy bueno con la gestión de las métricas y de la información. Muchos emprendedores con dinero no tienen la experiencia de haber gestionado ese dinero, no tienen la experiencia de gestionar flujos de tesorería, caja, cuánto dinero gasto. Entonces, mucha gente malgasta cuando tiene dinero. Entonces, le daría el consejo de que aprenda a gastar bien ese dinero, que sea comedido, que sea ambicioso, siempre hay que ser ambicioso, pero hay que llevar muy bien las métricas para saber si estoy captando clientes o vendiendo a los costes comerciales adecuados.